Hola chicos, fijaros que faenilla tan chula tenemos para hoy. Voy a cambiarle lo que es esta barra, la que he visto que estaba rota, la que lleva, así que le vamos a poner esto. Bueno, vamos a ello. Primero vamos a aflojar y quitar la rueda. La rueda la tenemos que quitar, ya tenemos por ahí la barra. Así que lo primero quitar la rueda, levantar el coche. Y ya vamos bien. Vale, la rueda afuera, ya tenemos por ahí el tornillo y por ahí el tornillo de abajo para aflojar. Así que venga, vamos a aflojarle. Vale, pues ahora usando una 17 y una 16 vamos a aflojar los tornillos. Luego tengo que hacer otra cosa, tengo que levantar con un gato, levantar aquí para que me pierda la compresión y me salga porque ahora mismo está el muelle tirando hacia abajo y la pieza no va a salir y si sale está golpe. No queremos eso. Así que meteré aquí un gato, tiro para arriba y ya veréis como lo tengo. Pues como os he mencionado, un gato, puesto el cepillo no tenía ninguna madera ahora mismo y bueno, al levantarlo pues fijaros, ya esto sale como nada. Así que lo tiramos para atrás y ahora aflojamos, ponemos el nuevo y ya volvemos a apretar, dejamos el gato y ya lo tenemos listo. Bueno, voy a quitar por ahí abajo. Bueno, pues por aquí lo tengo, fijaros, tiene demasiada holgura. Esto está roto ya. Así que venga, vamos a ponerle el otro, nueve cico y aunque tiene huevo, pero es más rígido, se nota el modelo. Así que venga, vamos para adentro. Vale, pues ya lo tengo apretado. Podríamos dejarlo así, con un apriete a mano, pero bueno, vamos a ser profesionales y vamos a entrar en la app que tenemos. Si no la conocéis, descargarla. Bueno, vamos a entrar a NewTees. Si no lo tenéis, yo lo tengo, está bloqueado, pero bueno, yo lo he conseguido, así que voy a entrar y voy a mirar el par. Lo dejaré por aquí, cuánto es el par que tiene de apriete y con eso daremos por zanjado lo que es la reparación. Montamos la rueda, bajamos todo esto y a otra cosa. Montamos la rueda, bajamos todo esto y a otra cosa. Vale, pues vamos allá con la dinamométrica. La ponemos aquí en el 58, ¿vale? ¿Veis que luego viene el 60? Pues ahí está. Quitamos esa y ponemos esta. Le damos el apriete hasta que haga el clack y ahí lo dejamos, lo mismo abajo. Vamos a mirar también en la aplicación que os he enseñado. Vamos a ver el par. Bueno, pues como habéis visto, 120 N de bar, así que venga. Ya las tenemos arrimadas todas, como ponía, como habéis visto ahí. Acercar todos los tornillos y luego apretar. Bueno, pues como veis, no hace falta cabalgar aquí encima de la rueda, como hacen muchos. Luego, para quitar esto, no hay manera. Aparte, cuando se hace en el tornillo de seguridad, peligro, porque se puede pasar lo que es estos dientes y luego es una liada. Pero bueno, ya habéis visto que prácticamente esto es un poquito. Ya veis que 120 N no es tanta fuerza. Así que ya sabéis, cuando cabéis las ruedas, si lo hacéis sin llave dinamométrica, pues apretáis un poco y ya está. No os echéis ahí con la pata encima porque no merece la pena. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. En el próximo vídeo montaremos esto. ¿Qué es? Bueno, pues es el tubo de la misión. Pensábamos que fugaba por una junta y no. Estaba rajado. Ya os lo enseñaré cuando lo cambiemos. Así que ya sabéis, si queréis ver el siguiente vídeo, dejad por aquí vuestro like, comentad si lo veis oportuno, seguidme, importante, notificaciones y nos vemos en el siguiente. Venga, chavales. Venga, chavales. Venga, chavales. Gracias por ver el video